Nancy, I love you. 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 Ok, dile, dile Elizabeth, I love you. Elizabeth, I love you. Dile Liz, I love you. Liz, I love you. Geli Manuel, I love you. Geli Manuel, I love you. Ok, Nancy, nosotros, tú eres una persona muy, muy especial en mi familia. Gracias. Nosotros te amamos con el alma. Gracias. Tanto Eli, Liz, Geli Manuel y todos somos tus grandes fans. Nosotros siempre vemos tus videos. Gracias. Nos recortamos a ver tus videos. Nos encanta, nos encanta mucho cómo te trata Roberto, la Yoli, este muchacho. Dígale que me quiere, que no me quiere, tío. Óyeme, óyeme, tú tienes que, ella, oye, dale una oportunidad para que el nieto naca bonito, ¿oíste? Claro. Oye, oye lo que dice Luis, que no, que no, que no, que no, que no, que sea más sana, que no. No le dé chance. Que no le dé chance que te lo coja a tu niño. Oye, 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 que no, que no, que no, que no le dé chance que te lo coja a Junior. Negra Paula. Se te mete ahí, óyeme. Oye, 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 yo quiero hablar también. Yo te hice una cosa, Roberto. Dígale, ¿qué gusta quieres? Yo le quiero dar las gracias porque el tío, ¿cómo te llamo? ¿Cómo el tío? Guill, el tío, Guill. El tío Guill. ¿Ve la gusta el tío? El tío Guill. El tío Guill y no bendijos hoy. ¿No qué? No bendijos. ¿Cómo así? Ay sí, el señor nos trajo un regalo a cada uno de nosotros. Ah. Que el señor nos guarde y que los proteja y que me lleve cuando ahí se vaya para allá. Me acuerda que yo le quería casado y tú tienes... Es para cuidar a los niños, Roberto. ¿Cómo fue? Es para cuidar a los niños. Es para cuidar a los niños. Sácalo de ahí del grupo. Sácalo de ahí del grupo. Ay no, ustedes sí son para cuidar a los niños. Es para cuidar a los niños. Es para limpiar. Es para cocinar. Negra Paula. Venga para que le den las gracias. Ella quita, ella quita macho. Ay no. No nos vamos a casa. La esposa es muy amiga mía. No nos vamos a hacer a eso. ¿Quién para cuidar a los niños? no tiene niña chiquito por favor por mí señores bueno vamos a reiterar los saludos para esta persona humilde de que vive en lo alto en la nata gelly grullón gelly manuel grullón lisbeth grullón y elizabeth ruiz mi esposa que dios me la bendiga siempre eliz mi hija a su corta edad psicóloga ya la mejor esposa del mundo gelly manuel una maravilla de estudiantes psicóloga es una niña que tú la vas a ver pronto y nosotros amamos este equipo nosotros a ustedes los amamos lo queremos y le agradezco en el alma a ustedes de cómo me cuidan y me tratan a nancy nosotros nos encanta como ustedes eso de cuando tú fuiste que ya estaba perdida que le caí detrás en cien fuego y la encontraste y una vez la llevaste donde roberto eso es algo para nosotros muy maravilloso muy especial ustedes son unas personas muy queridas muy amadas por nosotros muy especial y si dios quiere cuando venga el y lee 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 manuel y yo cuando veamos cuando estemos juntos en el quioquito que yo tengo allá en moca ahí vamos a ser la espuelita vamos a hacer la vamos a hacer para yo prepararle un lechoncito con ese morito con ese morito guandule eso señores voy a voy a hacerle ahí le vamos a tener ahí a nancy esos ponches que a ella le gustan esos ponches van a estar ahí una uva para que lo disfrute en grande amén amén pero vamos a disfrutarlo si dios quiere exactamente no claro que sí claro pero de veras que vamos a pasar mucho momento y cada rato después nos vamos a aparecer aquí y todo cuando ellos van así que es una oración para que el señor los cuide una oración una oración ponte de este lado popi una oración gracias señor cuida a este hombre que vino a visitarme cuida a este camino señor en el nombre de tu mamá que podamos disfrutar de ese lechón señor que podamos disfrutar y a tu equipo que podamos disfrutar señor de ese lechón el arroz y la marzana padre amén oye si si claro como no podemos llevar mucho y yo yo estaba como tonto si debía yo no sé si qué bella que es más bella y nancy sí hermosa pero yo dije guau y después dije pensé en anny se me pasó el efecto sí y nancy me dijo me tiró para allá y así así como si fuera una araña y yo cuando todo atrapiando y y se me cayó el agolito, me cayó yo trapeando ay, ay Poppy, Poppy, Poppy quería bururún, bururún Poppy, ¿qué es lo que ella quería, bururún, bururún, dile? bururún, bururún, bururún eso es lo que quería ah, la negra pola quería bururún, bururún que quería bururún, bururún bueno, la verdad, ¿qué es lo que le pasa a la negra pola golpeándola a ella? ah, por eso fue que ella él que estaba golpeando todo, Poppy ay, la negra pola volteó eso ahí gracias a la familia grullón y un cordial saludo bendiciones, bendiciones y que volvamos a la lengua para allá algún día a su casa claro que sí, eso va en diciembre, vamos a estar allá si Dios quiere y ya Moreno, decirle a los seguidores de Nancy que tienen que reservar la visita que ustedes quieran, tienen que reservar porque ya en diciembre vienen muchos meneos ay, sí y la cosa de la serenata, de la serpresa tenemos, exactamente tenemos la no hay que ver que viene mucha gente ay, sí, Poppy pronto, esperen lo que es los monos van el aguinaldo navideño con los monos van no voy para allá tú eres, tú eres la cabeza se llega a esa agrupación oye, Poppy, ¿qué? oiga, oiga con el último que vaya con Junior con Junior no, va a ser conmigo va a ser tuave le va a salir a quién, la vestida de qué le va a salir la vestida toma oye, eso lo parece tú, una muñeca trapo ay, oye oye, Poppy, dice que muñeca trapo muñeca trapo parece tú con la boca como un jurón ay, toma toma habló la famosa habló la famosa habló la famosa sí oye, pero Luis Luis parece como si la conociera oye, ya de una ¿cómo que dice esto una vez? Luis, date de ella que te va a quitar Junior cuando viene a ver es que él me quiere quitar a mí cuando viene a ver eso es lo que hay que hablar Luis, oye lo que dice ella cuando viene a ver cuando viene a ver cuando viene a ver lo que pasa es que tú la quieres a ella que tú quieres estar con ella es que tú la cansan tú no va a ver es que la hay que consumir es que la voy a romper eso ay no me agarra no mi amor yo soy la famosa ¿tú me vas a ver? aquí, la vestida yo te voy así la vestida ella pone la comida ella me echa un hueco tú la hacía allá y va así conmigo va así, va así no ¿qué no? ay, ay, ay ya, ya que tiene que portarse muy bien ya, aquí ella y ella no se porta ella no se puede ella no se puede porque ella no me puede porque ella no me puede a ver ay, pero yo no estoy haciendo nada ni nada bueno ella no puede ver hombre ella no puede ver ella no puede ver mira como hace pozo porque ustedes vienen para acá ella no puede ver ay es usted 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 a mí hay pendejitos yo lo que hiciste así dime tú vamos a echar las culpas robertos 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 todo eso y robertos esa es la habitación esa es la habitación esa es la habitación esa es la habitación yo le mando a chequear yo le digo solo que es una cana soy ahí están los zapatos usted lo le viene y señala ay, oye papi papi ay 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 señores la popi le dio un estrellón al moreno le dio un estrellón al moreno le dio un estrellón al moreno que siga toscando popi es para verte los panties que se tiró en el piso Roberto Roberto parece un colar ay oye popi que tiene un muchachito ella tiene un pantalón mi amor te amo te amo te amo te amo te amo te amo vamos a la habitación a la habitación yo te amo señoras seguimos ahora es hora de la escuelita en breve pero es que hay quien va a dormir y esto que yo va a dormir tú no tienes bala y yo no Señores, muy pronto, esperen pronto El profesor Roberto dando clases De medicina junto al Moreno Señores, muchas gracias a ustedes Que Dios lo bendiga Mis hijas, Dios lo bendiga Muchas bendiciones Que Dios lo bendiga Muchas bendiciones